Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video. En este video quiero platicarles acerca de cuál es, en mi opinión, la manera más efectiva o la mejor manera de hacer ayuno intermitente. Aquí en mi canal yo trato de dar un panorama un poquito más sencillo, por así decirle, y que con mis consejos, con mi experiencia, con lo que he leído, con lo que he investigado, poder ayudarte y que de cierta manera tu proceso sea más fácil. Que no te obsesiones con hacer las cosas al pie de la letra y que encuentres, como te digo, un enfoque un poquito más sencillo y una manera más fácil de que alcances tus metas y tus objetivos. Ahora, bueno, aquí como les digo, les quiero hablar acerca de cuál es la manera más efectiva de realizar ayuno intermitente. Si estás en este video es porque probablemente sepas qué es el ayuno intermitente. Si no sabes qué es el ayuno intermitente, en palabras sencillas, es simplemente combinar periodos de ayuno con periodos de alimentación. ¿A qué me refiero con esto? Pasar un determinado tiempo en el cual no vas a estar comiendo. El ejemplo más común es el 16-8, es decir, pasar 16 horas sin comer. Las horas de sueño también cuentan como esas horas de ayuno. Y comer tus calorías o consumir tus alimentos en una ventana de alimentación de 8 horas. Eso es prácticamente el ayuno intermitente. Hay otras maneras de hacerlo. A lo mejor te interesa hacer una sola comida al día, pero bueno, eso no es lo que vamos a hablar aquí. Aquí te voy a hablar de cuál es la forma más efectiva o la mejor forma de hacer ayuno intermitente. Antes de empezar con el video, acuérdate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un nuevo video. Y también recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales, Instagram y Twitter como arrobaemilioarceo19 y mi página de Facebook como emilioarceo. Pero bueno, vamos a hablar del tema. ¿Cuál es la mejor manera o la manera más efectiva de hacer ayuno intermitente? Primero vamos a hablar de cuántos días a la semana debes hacer ayuno intermitente. Si tú quieres sacar el mayor beneficio posible, pues lo más lógico es que hagas ayuno intermitente todos los días de la semana. Independientemente de cuál sea el enfoque que tú estés haciendo, si quieres hacer 16-8, si quieres hacer 24 horas, si tú quieres obtener mayores beneficios, pues sí es mejor que lo hagas diario. Ahora, no significa que si haces ayuno intermitente dos, tres días a la semana no te vaya a funcionar. Claro que te va a funcionar, vas a encontrar beneficios a tu salud, pero simplemente te quiero decir que si tú lo haces todos los días a la semana, es lógico que vas a obtener mayores beneficios. Pero ahora, como siempre digo, tienes que encontrar algo que te funcione a ti, que se adapte a tus necesidades, a tu estilo de vida y que lo puedas adaptar a largo plazo. Si tú ves conveniente hacer ayuno intermitente solamente dos, tres días a la semana, es decir, a lo mejor decides hacer dos días a la semana un ayuno de 24 horas, excelente, hazlo así, eso es lo que te va a funcionar a ti. Si tú quieres ver mayores resultados o más rápido, a lo mejor, pues si haces un ayuno de 24 horas todos los días, vas a tener más beneficios que si lo haces solamente dos, tres veces a la semana. Y lo mismo con un ayuno 16-8. Si decides hacer ayuno 16-8, lo puedes hacer dos, tres días a la semana o incluso combinar 16-8 con 24 horas. Pero si tú quieres ver mayores beneficios, vas a encontrarlos si realizas ayuno intermitente todos los días a la semana. Entonces, ¿cuántos días hacerlo? Depende de ti, tus necesidades, tu estilo de vida. Vas a ver mayores beneficios si lo haces todos los días a la semana, pero aún así, si tú lo quieres añadir solamente dos, tres veces a la semana, cuatro, vas a ver beneficios de igual manera. Así que encuentra que es lo que se adapte mejor a ti, a tus necesidades y a tu estilo de vida. Bueno, ya decidiste cuántos días a la semana lo vas a hacer. Ahora, vamos a suponer que decides hacer ayuno 16-8. Y aquí en este es en el que encuentro mayor problema o en el cual veo que muchas personas batallan. ¿Y por qué batallan? Porque llegan a obsesionarse mucho con esa ventana de ocho horas y en consumir sus alimentos en esa ventana de ocho horas. Ya estás haciendo 16-8. Vamos a suponer que tú vas a consumir tus alimentos o que tu ventana de alimentación es, no sé, de una de la tarde a nueve de la noche. Entonces, durante esa ventana de alimentación, lo que tú tienes que enfocarte es en controlar tus calorías. Si tú estás buscando perder peso, lo que tienes que hacer es consumir menos calorías de las que tu cuerpo quema. ¿Cómo calculas esto? Bueno, una manera sencilla es simplemente multiplicar tu peso en kilogramos por 25 y ese es el número de calorías que tienes que consumir, suponiendo que haces una hora de ejercicio al día. Entonces, ya sabes cuántas calorías tienes que consumir para estar en un déficit calórico. Lo que tienes que hacer es, en esa ventana de ocho horas, de una de la tarde a nueve de la noche, consumir esas calorías para estar en un déficit calórico. Ahora, ¿por qué siento que muchas personas batallan en este tema o cuando realizan este tipo de ayuno? Porque se llegan a obsesionar mucho con romper siempre el ayuno a la una de la tarde y hacer su última comida antes de las nueve de la noche. Y aquí es donde viene el problema. El problema es que a veces, a lo mejor, les da hambre un poquito antes y dicen, no, me tengo que aguantar, me tengo que aguantar hasta la una de la tarde. Si te puedes aguantar, adelante, hazlo. O sea, a lo mejor el hambre es muy pequeña, hazlo. Pero si de verdad tienes hambre, no te preocupes si rompes antes el ayuno. Si tú estás controlando tus calorías, eso va a ser más que suficiente para que tú alcances tus objetivos y para que tú pierdas peso. Y lo contrario. Si tu ventana de alimentación termina a las nueve de la noche y de repente, a lo mejor, no pudiste comer a las nueve de la noche porque a lo mejor tienes un trabajo y saliste tarde y llegas a tu casa a las diez, once de la noche, no pasa nada. Tú come, y te repito, si estás en un déficit calórico, no importa si tu ventana de alimentación fue de más de ocho horas. Vamos a decir que fue de diez horas. No pasa nada. Tú al estar en un déficit calórico, tu cuerpo va a utilizar la grasa acumulada como energía. Entonces, no tienes que preocuparte tanto ni estresarte mucho por el hecho de que ya no estoy en mi ventana de alimentación, ya no puedo comer o tengo que comer ahorita porque si no, se van a pasar mis horas y ya no voy a estar en mi ventana de alimentación. Cuando tú haces esto, se vuelve estresante y ya no disfrutas el proceso. Y a la larga, pues, puede ser a lo mejor contraproducente porque ya no quieres hacer ayuno intermitente o porque a lo mejor dices, ah, ya no estoy en mi ventana de alimentación, pues ya no importa, voy a comer lo que sea, ya lo hice mal. No, no te obsesiones. Enfócate en que, bueno, sí, tú ya decidiste cuál es tu ventana de alimentación, pero si por algún motivo externo a ti no pudiste comer en esa ventana de alimentación, no pasa nada. Tú controla tus calorías y con eso va a ser más que suficiente para que alcances tus metas y para que si tu objetivo es perder peso, llegues a perder peso. Otro tema importante aquí que, bueno, le pasa a muchas personas y a mí me pasó también al principio es que cuando tú estás en una ventana de alimentación y ya decidiste, seguimos con el mismo ejemplo, que tu ventana de alimentación es de 1 a 8 o de 1 a 9 de la noche, ¿qué pasa? Vamos a suponer que tienes una fiesta o te invitaron tus amigos de último momento a una reunión y dices, no, pues ya no puedo ir porque mi ventana de alimentación se cerró a las 9 de la noche y ya no puedo tomar porque las calorías del alcohol van a hacer que rompa el ayuno, ya no puedo cenar, etcétera, etcétera. Entonces te pones a pensar y muchas veces llegas a romper tus compromisos sociales por el hecho de que ya no estás en tu ventana de alimentación. Eso es un error que pasa mucho, es algo que a lo mejor al principio le pasa a las personas. A mí me pasó al principio porque, bueno, yo quería hacer las cosas bien y en cierto punto estaba, pues vamos a decirlo, obsesionado con hacer las cosas correctamente o de la manera perfecta, pero me di cuenta con el tiempo que, bueno, no pasa nada. Si tú estás en un déficit calórico o si tú estás manteniendo tus calorías si, por ejemplo, quieres mantenerte, no pasa nada si tu ventana de alimentación se alargó o si vas a comer fuera de tu ventana de alimentación, no pasa nada. Si tú te enteraste o te invitaron a salir a cenar, simplemente no cenas en tu casa a esa hora y cenas a la hora que vayas a ir con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, con quien sea. Trata de no hacerlo tan estresante, de no volverlo muy exigente, muy perfecto porque si no, esto va a hacer que te estreses, que te pierdas eventos sociales o a lo mejor que ya no lo hagas porque sientas que si no lo haces bien, no lo vas a hacer. También te retomas tu ayuno y no pasa nada y tampoco te obsesiones con que, ah, pues es que ya cené a las 11, entonces ahora me tengo que esperar más horas al día siguiente para romper mi ayuno. Si tú no tienes hambre y puedes alargar tus horas de ayuno, bien, excelente, eso está muy bien, pero si tienes hambre a tu hora normal que comes, a la 1 de la tarde, porque tu cuerpo ya está acostumbrado a romper el ayuno a esa hora, pues no pasa nada, rompe el ayuno a esa hora aunque no hayas hecho la misma cantidad de horas de ayuno, no pasa nada, tú rompe el ayuno, come tus alimentos y cuida tus calorías. Si quieres perder peso, lo más importante es que consumas menos calorías de las que tu cuerpo quema y viceversa, si quieres aumentar de peso, pues consuma más calorías. Pero no te obsesiones tanto en el hecho de que ya no estoy en mi ventana de alimentación, ya no lo estoy haciendo bien o no puedo ir a tal compromiso social porque ya no estoy en mis horas de ayuno. Para mí eso es muy importante para que hagas el ayuno intermitente de forma eficiente y efectiva, porque lo importante es que, bueno, encuentres algo que puedas hacer a largo plazo y que sea funcional para ti, para tus necesidades y tu estilo de vida. Y ahora el último tema también es, bueno, qué es lo que vas a hacer en tu ventana de ayuno o en tus horas de ayuno. Esto también es muy, muy importante para que, bueno, para que tu ayuno intermitente o para que cuando realices ayuno intermitente lo hagas de la manera más eficiente y efectiva. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer en tus horas de ayuno? Esto también es importante. Si tú no quieres romper tu ayuno y hacerlo al 100%, puedes tomar agua sola, agua mineral, café negro, té, obviamente todo esto sin edulcorante, sin azúcar, sin crema, sin leche ni nada. Esta es la manera en la cual vas a hacer un ayuno 100% puro, por así decirle, en la cual no vas a romper el ayuno de ninguna manera. Estas son las bebidas que puedes tomar. Pero ahora, vamos a suponer que tú dices, bueno, quiero consumir en las mañanas o yo siempre tomo un vaso con medio limón y pues el medio limón obviamente tiene ciertas calorías, va a tener a lo mejor, no sé, 30, 20, 50 calorías. Y dices, eso es suficiente para romper el ayuno, no pasa nada. Si las calorías son mínimas, vamos a decir, menos de 50 calorías, no va a tener un efecto, vamos a decir, grande o importante en tu cuerpo para que decida ya romper el ayuno y no utilizar la grasa como la da como energía. Entonces, si estás consumiendo menos de 50 calorías, no te preocupes, no pasa nada, no estás rompiendo el ayuno. Aunque estés consumiendo calorías, el cuerpo no va a tener esa reacción ni esos niveles de insulina se van a elevar tanto como para decir que ya estás rompiendo el ayuno. Entonces, eso es importante, no te obsesiones tampoco tanto con las bebidas y decir, ah, bueno, es que esto ya tiene 30 calorías, ya estoy rompiendo el ayuno. No te obsesiones tanto con eso. Y ahora vamos a suponer que a lo mejor vas a consumir un poco más de 50 calorías, 100 calorías. Sí, técnicamente estás rompiendo el ayuno, ya no estás haciendo al 100% el ayuno intermitente como tal. Ese ayuno ya no va a ser al 100%, pero tampoco te obsesiones en el sentido de que ya rompí el ayuno, entonces ya tengo que comer o ya lo estoy haciendo mal, ya voy a comer lo que sea, no llegué a mis horas de ayuno. No, tampoco te obsesiones con eso. Si rompiste tu ayuno, a lo mejor te comiste una manzana a las 11 del día y tu ventana de alimentación empezaba a la 1, no pasa nada. Si tú te comes tu manzana a las 11 del día y estás rompiendo el ayuno, sí, pero si tú al final del día controlas, como te digo, tus calorías, vas a alcanzar tus objetivos de perder peso. Entonces tampoco te obsesiones tanto en el que ah, es que ya me comí 20 almendras y esas 20 almendras eran 100 calorías o la manzana o el plátano. Sí, técnicamente estás rompiendo el ayuno, pero si al final del día tú estás consumiendo o controlando tu consumo calórico, no tienes que obsesionarte ni preocuparte tanto por el hecho de que ya rompiste o no rompiste el ayuno. Esto, bueno, es muy importante y creo que estos tres temas que mencioné son muy importantes para que hagas ayuno intermitente de manera efectiva. Y todo se resume a que no trates de hacerlo de manera perfecta, que no te estreses y que encuentres esa manera de hacer el ayuno intermitente en la cual te permita disfrutar el proceso y que no estés obsesionado una con los días a la semana que lo vas a hacer. No sé, tú pensaste hacerlo solo lunes y miércoles y el miércoles no pudiste hacerlo, no pasa nada, lo vuelves a hacer el jueves. Tampoco te obsesiones con que tu ventana de alimentación empieza a la una y termina a las nueve y que a partir de las nueve ya no puedes comer nada o antes de la una no puedes comer nada. Tampoco te obsesiones tanto con eso. Y en tus horas de ayuno tampoco te obsesiones con el hecho de que consumí 50 calorías o consumí 70 ya rompí el ayuno entonces ya tengo que comer. Tampoco. El chiste es no estresarte, el chiste es hacerlo de manera agradable, funcional para que lo puedas llevar a largo plazo. Obviamente si tú quieres tener los mejores beneficios pues si lo haces estrictamente te va a funcionar pero en mi opinión eso no es tan bueno porque mentalmente ya no se vuelve saludable. El solamente comer de 1 a 8 todos los días de tu vida durante el resto de tu vida ya no se va a volver funcional y se va a volver estresante. El hecho de que decidas que todos los miércoles vas a hacer un ayuno de 24 horas y no pudiste hacerlo un día o te tuviste que saltar a un evento social por hacer tu ayuno de 24 horas tampoco lo veo sustentable ni bueno mentalmente. Aquí lo importante es que mentalmente sea, vamos a decirle, agradable, sustentable para que lo puedas llevar a largo plazo que para mí eso es lo importante que sea algo que puedas llevar a largo plazo que encuentres algo que sea agradable para ti. Entonces bueno esa es mi opinión en cuanto a la mejor manera o la manera más eficiente de hacer ayuno intermitente como te digo esto es mi experiencia esto es basado en lo que yo he leído lo que he investigado pero más que nada este video creo que es basado en mi experiencia yo ya llevo tiempo haciendo ayuno intermitente y creo que estos consejos me hubiera gustado saberlos al principio cuando yo empecé a hacer ayuno intermitente trata de hacerlo de la mejor manera posible pero que esa manera sea agradable para ti y que sea saludable mentalmente que para mí eso es muy importante que mentalmente sea saludable para que no te pierdas no sé, eventos sociales o para que no estés estresado todo el día pero bueno eso es lo que les quería compartir eso es todo por este video espero que este video les haya gustado que les sirva de algo si es así ya saben apódenme con un like compartan el video suscríbanse al canal y bueno activen las notificaciones que es la campanita que está al lado del botón de suscribirse para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo video y bueno también recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales instagram y twitter como arrobaemilioarceo19 y mi página de facebook como emilioarceo pero poder aportarles algo positivo y algo de valor y pues bueno nos vemos en el siguiente video